Habiendo un circo nunca nadie Habiendo un circo nunca nadie Habiendo un circo nada es imposible 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 Habiendo un circo nunca CNT El cuchillo vuelve esa actividad Y hace sol y es que está en la ciudad Y sin tu cama, habiendo sido nunca nadie Es increíble cuando escuchas discos que hace mucho que no escuchas Y generalmente uno no escucha los discos que uno hace Los hace... Bueno, Prince escuchaba solamente su propio disco, ¿no? ¿El Pejo? ¿Me das vos el Pejo, por favor? Que no estoy agarrando el pedo Que Prince tocaba solamente, escuchaba solamente sus discos No sé si es el momento correcto de contarlo ¿Qué te está poniendo? Nunca he escuchado mi propio disco, jamás Este, lo escuché el otro día y me pareció súper horrible y depresivo ¿Qué mal que hacer?